Efectos del consumo de dátiles sobre la glucosa y lípidos Artículo escrito por Omar Melián para la web Nutrimovimiento.es y narrado por Víctor Sarmiento ¿Eres de los que piensan que hay que restringir el consumo de dátiles por su alto contenido en azúcar? Debido a la mala información que abunda hoy en día en el mundo de la salud y la nutrición, muchas personas llegan a pensar cosas como estas y limitan el consumo de alimentos saludables, como las frutas, por pensar que el azúcar que estas contienen son perjudiciales para la salud. Pero esto está bastante lejos de la realidad. Nunca debemos delimitar alimentos saludables como estos, los cuales nos aportan muchos beneficios pensando que ese azúcar nos va a ocasionar algún daño. Veamos qué muestra este estudio, donde se analizó por primera vez el efecto in vivo del consumo de dátiles Medjul o Halawi, por sujetos sanos sobre la glucosa, lípidos y estrés oxidativo en suero. Para ello, 10 sujetos sanos consumieron durante un periodo de 4 semanas 100 gramos día de dátiles Medjul o Halawi. Y se pudo comprobar como el consumo de dátiles no afectó significativamente al índice de masa corporal entre los sujetos, ni a su colesterol total sérico o sus niveles de colesterol en las fracciones VLDL, LDL o HDL. Lo más importante, los niveles de glucosa sérica en ayunas y triacilglicerol no aumentaron después del consumo de cualquiera de las variedades de dátiles y los niveles de triacilglicerol sérico incluso significativamente disminuyeron 8 o 15% después del consumo de dátiles Medjul o Halawi respectivamente. El estado oxidativo sérico basal disminuyó significativamente en comparación con los niveles observados antes del consumo. Después del consumo de dátiles Halawi no ocurrió con los Medjul. De forma similar, la susceptibilidad del suero a la peroxidación lípida inducida por AAPH disminuyó un 12% pero solo después del consumo del Halawi. De acuerdo con los resultados anteriores, la actividad sérica de la encina antioxidante asociada a HDL para oxonasa 1 aumentó significativamente en un 8% después del consumo de dátiles Halawi. En base a estos datos mostrados en el estudio, los científicos llegaron a la conclusión de que el consumo de dátiles y principalmente la variedad Halawi, por sujetos sanos, a pesar de su alto contenido de azúcar, demuestra efectos beneficiosos sobre el triacilglicerol sérico y el estrés oxidativo. Artículo escrito por Omar Melián para la web Nutrimovimiento.es y narrado por Víctor Sarmiento.